Ya somos de las doce, ¿vale? Vamos a hacer una programación más cómoda, ¿sí? ¿Vale? Es que... Me voy a contar esa historia, ¿vale? Imaginaros que... Imaginaros que llegué a esta casa que me iba a quedar con el carácter y encontré a Dios para ver con mi gran novia que te acción y ya sí Joder, no vas a flipar No vas a creer lo que te voy a contar Ayer la vida y ayer Como Dios trataba el mundo En un canto nocturno Lo que es eso de mí Estaba haciendo con ti Y no podía dormir El asunto es que la vi La reino nací por su mirada lejana Algo cambiada con las tetas Y la alma operada La recuerdo de su día Para conquistarla Cantaba canciones Que pasaba la vida Y decía que era mía Y funcionamos en medio Que me vio a su niño saliendo Pueblos y bien El caso es que era tu vez También Yo sabía que los que saludaba Que los cuidaba Yo los cuidaba Como diciendo que a ti fue ya bien Fue la segunda mujer Que había un inicio sexual La primera me pidió tiempo Y ella me pidió lugar En sus sueños era equipar Sin que la pierna se le pierna En aquella monumental estera ¿La recuerdan? En esas noches malas No siento el mal Y da quien nada Que abría las alas Y echaba huevos mágicos Mientras su mamá limpiaba Acá para con que solidad Convejo venga a brincar Que copa de cristal Para que en una gota Esca en el lugar Que al final En la cámara Un huracán Pero no sabe a besarnos 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 No sabe a besarnos No sabe a besarnos No sabe a besarnos Pero no sabe a besarnos El cielo del infierno, un comercio donde Dios la tortina se da y el vacino que se va a hallar y alguno más luce en su creación y se ríe de tranquilidad de religión y sembró hasta Dios que inventó el hombre y el hombre inventó la vacilación y como hace horas las de polígono de calor había que ver ni hay ni haber ni hayan poniendo las nubes en su religión de aleación tuviera un poco tuve, deseando un poco queis duraría calles donde Dios escondía su discurso yo no le guardaría su discurso yo no le guardaría ya tan solo sin ser como los otros que me alargan no hay menudo aquí de su organía y su maría se ve que en tu barbecía está en la etapa ya sé yo por fin, porque sí que brindiste a Dios de vaca que inventó la masturbación que en el norte de piedra la vigor y versión de la historia como fue la fuerza y va, ya pasó de pecar dejó un respiro, me espero, me cae en el cielo y al diablo movió los huevos, huevos, huevos todo lo que pueda, la llamo al trabajo una cara, una bola, la espera, la resistencia ahí está, se muera el pan con loco y mucho vital analga la vida final, que la vayas a beber sin hacerle la vida, la vida con dificultad lo que sea, regala tu alegro a fe y se lo vea y la maracá, para consensualidad conmigo, coño, secar y copacidad para que hay una gota, salva del lugar que es final en el campeonato huracán, pero no sabía besar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!